Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 1. Prólogo, viaje a DxD, descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie y Shibumi e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Taip Moan. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blesing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión, las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Publicado. 12 de enero de 2015. Editado. 18 de septiembre de 2017. Prólogo. Viaje a DxD. ¿Cuánto tiempo he estado caminando? ¿Cuánto tiempo he estado luchando? ¿Cuánto tiempo he andado penosamente a través de campos de batalla y conflictos, con la esperanza de salvar tantas vidas como pudiera? ¿Cuánto tiempo he estado buscando la colina silenciosa de espadas y la luz dorada que me espera? Aparentemente, el tiempo suficiente para encontrarme de pie sobre una losa de roca rota flotando entre los espacios oscuros de las dimensiones, mientras luchaba contra una horda de muertos vivientes y su creador apóstol muerto frente a mí. Todo el tiempo rodeado de cadáveres y cuchillas clavadas en el suelo. Sí, solo tu día típico de cazar designaciones de sellado, derrotar a villanos malvados y salvar al mundo de una perdición segura. O bien, otros pensamientos sobre mi vida descarriada fueron interrumpidos por cinco de los muertos vivientes que se separaron de su manada y se abalanzaron sobre mí a la vez, con la esperanza de distraerme con sus tácticas y atacar mis puntos débiles. Honestamente, son realmente estúpidos. ¿Cuántas veces han usado esa táctica contra mí? ¿No han visto cuántas veces he pateado sus culos podridos de muertos vivientes hasta la acera y he bailado sobre sus tumbas? Bueno, no me puedo quejar. La estupidez de su parte significa objetivos más fáciles para mí. Rastrear. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, los cinco cayeron al suelo gritando mientras las llaves negras incrustadas en sus cabezas procedieron a quemarles la cara, con el fuego extendiéndose rápidamente por sus cuerpos y reduciéndolos a cenizas. Los otros que se habían contenido, comenzaron a silbar y maldijeron al ver a los de su especie asesinados. Maldito seas, perro de la reina. Mago demonio de pelo blanco. Contraguardián. Asesino de magos. Ejecutor de cuchillas. Shiro Uemija. Así es gente. Ese es mi nombre. Me permití un momento expresar eso mientras tocaba una espada de uno de los cadáveres y quemaba el cuerpo antes de sacarlo del suelo y apoyarlo en mi hombro. No lo desgastes. Todos ellos se erizaron de ira, solo para ser detenidos por el apóstol muerto que simplemente levantó su mano derecha para silenciarlos. Era una criatura muy diferente en comparación con ellos. Tenía una piel pálida que habría ido bien con ese cabello rubio que se extendía más allá de sus hombros si no fuera por las venas palpitantes que lo hacían parecer como si tuviera una planta echando raíces debajo de su piel. Sus ojos eran completamente negros y sus labios eran de un tono azul oscuro, evidencia de su propia transformación en un apóstol muerto. Su ropa era un cruce entre la ropa que normalmente se veía en el siglo XVIII y la actual, dándole una apariencia inusual pero que no se vería demasiado fuera de lugar en la asociación. Este tipo también era la designación de sellado que estaba buscando desde hace unos meses. Clasificado en sexto lugar en la lista, este tipo era el objetivo de mayor rango con el que me he encontrado hasta ahora, y esto fue respaldado por su hechicería que ha estado venciendo a todos en su camino. Chico, ¿por qué persistes? La designación de sellado habló por primera vez en mucho tiempo desde que vinimos a este lugar para pelear. ¿Por qué sigues interfiriendo en mi trabajo? Otros puedo entender sus motivos para hacerlo, pero tú eres un misterio. Dijo esas palabras de una manera inusualmente cortés y directa que me transmitió su confusión. Una rareza entre todos los que he perseguido todo este tiempo. Debes saber que tu trabajo es del tipo que podría poner en peligro al mundo entero. Dije mientras quitaba algunas de las espadas a mi alrededor para conservar mi energía y tener un campo más abierto a mi alrededor. Tu trabajo en la resurrección de las almas y prana simbiosis fue algo demasiado drástico para que la asociación lo ignorara, sin mencionar que el potencial para convocar a la counterforce si continuaras con esa investigación fue demasiado incluso para esos viejos idiotas. Y para además de eso, tu habilidad para saltar parcialmente a través de las dimensiones ha puesto un gran objetivo en tu espalda. Eso no lo negaré. Desafortunadamente es un trabajo peligroso. Y mi habilidad es peligrosa a sus ojos y algo valiosa, considerando las similitudes con el mago Marshall. Pero aún así eres inusual. Estuvo de acuerdo mientras daba su opinión. No importa cómo lo mire, no tienes muchos incentivos para venir a por mí. Sí, bueno. Me encogí de hombros mientras miraba a los muertos vivientes. No puedo relajarme exactamente mientras tienes a tus amigos no muertos, atacando a otras personas y tomando sus almas. Tal vez sea el caso, sin embargo, eso es lo que no entiendo de ti. El apóstol muerto comentó. Sigues persiguiendo mi a mí y a los demás, enviándonos constantemente a la asociación para hacer sus experimentos de laboratorio o para matarnos, y para qué, la mera promesa de recompensas, o el sentimiento de satisfacción de que cada trabajo exitoso los disuade de hacerlo, vigilándote, y si no, por qué hacerlo, para ser un héroe, para ser agradecido por esos simples humanos que no conocen la verdadera diferencia entre los monstruos y ellos mismos, para recibir algún tipo de reconocimiento de esos nobles que ni siquiera batean, un ojo para la gente como nosotros. Ellos nunca entenderán a la gente como tú o como yo. Preguntó eso con una pizca de sarcasmo y un rechazo un tanto mojigato. Todo el tiempo, lo escuché, simplemente escuchando pero sin concentrarme en sus palabras. Pero ante esas últimas palabras, no pude evitar mirar mi reflejo en la superficie de la espada que tenía en la mano, y después de evaluar la situación, me permití hacer una mueca mental. Actualmente estaba vestido con una camisa negra y pantalones oscuros, con rayas blancas a los lados, y reforzado con un hilo especial que actuaba como una especie de chaleco antibalas. El abrigo marrón oscuro que usé tiene runas sagradas y otros símbolos que ayudan a repeler criaturas como los apóstoles muertos y aumentan mis defensas. Terminando con todo eso, tenía guantes de batalla y botas con punta de acero adornadas con más símbolos sagrados para protegerme. Eso sería bueno, si no fuera por las lágrimas en mi ropa y las manchas de sangre en mi apariencia facial actual. Oh, no me malinterpretes. No me preocupa en lo más mínimo el desgaste de mi ropa, siempre puedo repararla fácilmente. Las manchas de sangre de los muertos vivientes son un dolor y el olor aún más, pero nada como un detergente súper fuerte, un poco de agua bendita y un poco de grasa en el codo no pueden arreglar. Lo que me molestó fue mi cabeza reflejada en la superficie de la espada. La vista de ver mechones blancos en mis patillas, los parches de piel oscureciéndose que me hacían parecer que me habían quemado irregularmente, y uno de mis ojos que estaba cambiando su color a acero, era realmente molesto. En otras palabras, me estaba convirtiendo lentamente en ese temido Rod Bedham Narcher. Fue impactante, por decir lo menos, cuando Rin y yo nos despertamos al día siguiente para enfrentarnos a esta vista. Al menos podría decir con confianza que manejé mucho mejor el impacto, si un espejo roto y algunas espadas, casi apuñalando a mis personas menos queridas fueran una indicación. En cuanto a Rin, bueno, digamos que necesitábamos encontrar otro apartamento dos horas más tarde, y disculparnos con todo el departamento de Rune por maldecirlos con ganders completamente cargados. Aún así, ese era el menor de mis problemas, como este tipo sin duda atestiguaría. Era cierto que muchos no apreciarían mi trabajo por el simple hecho de que yo era tanto un asiático como un simple mago de tercera categoría, que estaba conectado con mi padre en términos de nombre y legado parcial. Y me estaba volviendo demasiado popular para el gusto de la asociación. Incluso si por una pequeña oportunidad lograste derrotarme, ¿entonces qué? ¿Me entregarías a la asociación para estar en el cerrado y rezarías para que no te persigan? Tú que también posees el poder. ¿Qué, si se me permite citar, podría poner al mundo en peligro? Continuó hablando con esa inquietante cortesía y objetividad. Ustedes deben entender que una vez etiquetados como una designación de sellado, no hay esperanza de que escapemos. Es acobaldarnos de miedo mientras nos escondemos, o ser cortados y almacenados en frascos de vidrio, sin saber nunca si somos realmente vivos o muertos, siempre orando por alguien que acabe con nuestro sufrimiento. De nuevo, hice una mueca por dentro. Había algo de verdad en las palabras que dijo. Fue en algún momento después de que obtuve la habilidad de viajar entre dimensiones de Seltretsch y comencé a cazar a esta criatura, cuando se corrió la voz sobre mis verdaderas habilidades. Digámoslo simplemente como los resultados eran los esperados. Traducción. La mierda se volvió loca. La idea de que un mago de tercera categoría, que apenas podía usar algunos de los hechizos más básicos, pudiera obtener una canica de realidad era algo que galvanizaba a los nobles superiores y excitaba a los tipos más locos en la torre del reloj. A los 10 minutos de escuchar la noticia, mi nombre pasó de lista de magos humildes al octavo lugar más alto de la lista de designación de sellado. Se ofreció una gran recompensa para traerme de vuelta en cualquier estado, siempre y cuando aún pudiera respirar. Tres conjeturas sobre sus ideas de conservar mi cabeza, las dos primeras no cuentan. De todos modos, llegó al punto en que literalmente tuve unos minutos para empacar mi bolso, discutir rápidamente con Rin y golpear al grupo más cercano de ejecutores después de mí, antes de que pudiera activar el portal que me llevaría. Fuera del área. Desde entonces, he estado rebotando de un lado a otro para entregar otras designaciones de sellado y matar a cualquier apóstol muerto o no muerto que encontré a lo largo de mis viajes, ocasionalmente controlando a Rin discretamente para asegurarme de que estaba a salvo. Algunos de los magos más cuerdos o mejores como Aver eran lo suficientemente decentes y sensatos como para dejarme continuar con mi trabajo y pagarme por mis servicios, sin mencionar que confiaba en la seguridad de Rin debido a la vigilancia de Selrich sobre ella. Le daré esto. Cuando ha encontrado un talento potencial, está atento a él sin importar a dónde vaya. Es por eso que tanto Rin como Luvia disfrutaron de la relativa seguridad y libertad debajo de él sin ser atacadas por el otro mago. Hacerlo les haría desear poder tener una muerte normal. Pero al final, eso no cambia el hecho de que ya no podía quedarme con Rin, ni visitar a Fujiné, Sakura o cualquiera de mis otros amigos sin traer algún tipo de peligro para ellos. Muchos de los magos más locos los habrían usado para atraerme, sin tener en cuenta sus vidas. ¿Qué no puedo manejar? ¿Por qué no te unes a mí, Shiro Emiya? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando miré al apóstol muerto ofreciendo su mano derecha. Puedes negar tus circunstancias, pero cuando lo piensas, no hay mucha diferencia entre tú y yo. Ambos somos marginados de la asociación y aquellos con gran poder. Ambos estamos siendo perseguidos por tener poderes que podrían usarse para beneficiar a otros, habilidades que potencialmente podrían salvar vidas, si no fuera por su codicia por el conocimiento y el desprecio por las vidas. Creo que como tú, ¿cuál es la palabra en Japón? Ah, ¿sí? Senpai, puedo ayudarte a ser aún más fuerte, lo suficientemente fuerte como para oponerte a la asociación y proteger a Rin Tozaka. Dejó escapar una sonrisa que tenía demasiados dientes afilados para ser agradable. ¿Considerarías que mi oferta es mi aliada? Y esa es la otra cosa que no entiendo de este tipo. La mayoría de las designaciones de sellado, apóstoles muertos y demonios a los que me he enfrentado, tienden a ser menos educados y más agarrarme, morderme la garganta y dejarme seco. Aparte de las pocas contrapartes femeninas, la mayoría habría seguido maldiciéndome o lastimándome de alguna manera. Él era, con mucho, el único que realmente quería que me uniera a él de alguna manera. Incluso cuando peleamos entre nosotros algunas veces en el pasado, fue inusualmente cortes en su forma de señalar mis errores, sin mencionar que comprendió un poco mi deseo de mudarme a un área sin personas inocentes alrededor. Hizo excepciones con respecto a los criminales a los que se complacía personalmente en matar, pero por lo demás no atacaba innecesariamente. Además, he visto sus peleas con otros magos, y la mayoría de las veces, se contuvo para derrotarlos, solo expandió la cantidad correcta de fuerza para hacerlo y solo recurrió a la destrucción total cuando hicieron algo que, en su opinión, era, desagradable. Doblemente cuando dichos magos tienen cierta preferencia, por utilizar niños como ingredientes para su trabajo. Y por inquietante que parezca, en realidad consideré su oferta varias veces cuando peleamos. Se parecía mucho a mí en muchos sentidos. Un mago de tercera categoría que fue adoptado por una familia noble, alguien que quería ayudar al mundo, se esforzó por completar su investigación con el mismo tipo de dedicación frenética que yo, y en el frente a la oposición, simplemente siguió adelante. No se preocupaba por la jerarquía de la torre del reloj o los nobles superiores, y solía correr más riesgos de los que la mayoría se atrevería a hacerlo. Fue desafortunado que su investigación empeorara, cuando decidió incursionar en la nigromancia, y comenzó su trabajo en la resurrección de personas, para intentar engañar a la muerte. Sus métodos fueron considerados demasiado drásticos ya que era esencialmente, si tuviera que darle una descripción adecuada, una versión bastarda del sistema del Santo Grial, en el que tomaba almas del más allá y las forzaba a entrar en contenedores, el único problema era que dichas almas no podían ser liberadas de su maldición incluso después de la destrucción del cuerpo, dejándolas así en un estado en el que quedarían totalmente atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, incapaces de pasar al más allá. Sin mencionar que los efectos secundarios de tal investigación, terminaron creando una gran cantidad de muertos vivientes que podrían propagar el virus, alterando potencialmente el equilibrio y llamando a counterforce. Tan sorprendente como suena, parecía que incluso esos viejos imbéciles de la asociación, que no se inmutarían ante aquellos, que regularmente usaban niños como ingredientes, realizaban experimentos inhumanos en mujeres embarazadas, o incluso aniquilaban a una ciudad entera por su trabajo. En realidad estar horrorizado por esta investigación. Supongo que la idea de no poder pasar en paz era la línea de la moralidad para ellos. Cerré los ojos y negué con la cabeza lentamente y algo triste hacia él. Sabes, si nos hubiéramos conocido en otro momento en el pasado, podría haber aceptado esa oferta. Tal vez podríamos haber sido buenos amigos. Abrí los ojos y lo miré con resolución. Pero me temo que esto no es posible en este momento. Ya veo. El apóstol muerto también dejó escapar una triste sonrisa de reconocimiento mientras dejaba caer su mano. Es desafortunado, honestamente me hubiera gustado evitar pelear contigo y tal vez conocerte mejor. HMM, ¿quién sabe? Si escapas de esta ronda, tomemos unas copas la próxima vez. Dije mientras materializaba a Ganso y Bakuya en mis manos y preparaba mi postura. El apóstol muerto también preparó su postura, cuando los muertos vivientes a su alrededor comenzaron a volverse más agresivos frente a mí. Pero estará en tu cuenta, ¿de acuerdo? Lancé un último ingenio mientras agarraba mis armas con más fuerza. Él solo le devolvió una sonrisa alegre. Era hora. Terminemos con esto entonces. El apóstol muerto asintió antes de enderezar su espalda y mirarme con una mirada desafiante. Mi nombre es Julius Luther Valsfort, el tercer hijo del duque Valsfort y portador del Credo Shadow. Di tu nombre y pelea conmigo. Solo para este, seguiré el decoro y me presentaré. Mi nombre es Shiro Benilla, hijo de Kiritsuguru Benilla, Sworn Magus, Vlad Executor y, por último, Second Magus Killer. Con eso, bateé el suelo con fuerza y corrí directamente hacia Julius, quien rápidamente envió a sus secuaces detrás de mí en oleadas, mientras se detenía para preparar sus hechizos. Esto tendría que ser manejado, con delicadeza. Soy el hueso de mi espada. Rastrear bala, fuego continuo. Conjuré más espadas detrás de mí y las envié directamente hacia ellos, derribando a la mayoría y dejando a los pocos que escaparon para que les presentaran mis dos espadas en mis manos, todo mientras acortaba la distancia entre Julius y yo. Mientras me ocupaba de mi duodécimo no muerto, vi a Julius completar su hechizo y su sombra comenzó a levantarse del suelo como un demonio espantoso y los extremos comenzaron a afilarse en cuchillas. Este era Julius Shadowcred, la habilidad de usar su sombra como arma. Esa fue una hechicería particularmente problemática que usó, ya que su sombra podía cambiarse entre la lanza definitiva y el escudo definitivo, y su capacidad para aumentar su distancia usando las sombras de sus secuaces, o su territorio era definitivamente un dolor de cabeza. Afortunadamente para mí, tenía en mente la hoja adecuada para manejar eso después de nuestros numerosos encuentros entre nosotros. Rompe, Clay Omsolais. Tracé la hoja y la lancé alto en el aire, cerrando un ojo y usando Yakuya para bloquear el resplandor resultante de la explosión y salvarme del brillo que cegó a Julius y los no muertos. Más importante aún, la ola de calor resultante quemó a la mayoría de las fuerzas no muertas y obligó a retroceder la sombra que Julius me envió. Tan pronto como la luz se desvaneció, rápidamente abrí el otro ojo y me dirigí directamente a Julius. Antes de que pudiera recuperarse por completo, levanté a Kansom y le corté el brazo derecho. ¡Gah! Dirigió una pequeña parte de su sombra para cubrir la herida mientras ordenaba al cuerpo principal que me atacara, obligándome a retroceder y mantener una distancia segura de él. Julius aprovechó esta oportunidad para apuñalar a algunos de los cadáveres cerca de él con la sombra y separarlos, juntándolos cerca de la herida para que la sombra pudiera forzar los pedazos y formar un brazo semideformado que era de color más oscuro, con hebras de sombra que asomaban por los huecos como tentáculos oscuros. ¡Oh genial! Jodidamente genial me quejé mentalmente mientras preparaba mi postura de nuevo. Ese era el otro aspecto problemático de su sombra y también relacionado con su investigación. Al usar a los muertos vivientes como su carne de reemplazo y la sombra como su aglutinante, podía reemplazar efectivamente las partes de su cuerpo tantas veces como fuera necesario. Afortunadamente, no puede curarse de inmediato ya que el cuerpo tarda un tiempo en reconocer las nuevas partes y asimilarlas correctamente. Y fue entonces cuando entró en acción la segunda parte del plan, en forma de una espada explosiva justo a su lado. ¡Auge! Con eso, su brazo recién reparado se convirtió en un brazo recién amputado que voló en el aire y desapareció en los oscuros confines de la brecha dimensional. TCH. Julius dejó escapar un sonido de irritación cuando levantó el brazo para lanzar un hechizo diferente. ¡Oye Flammy! ¡Oh, mierda! Apenas tuve tiempo de crear un muro de cuchillas antes de que una ola gigante de llamas negras viniera directamente hacia mí y las golpeara con la fuerza suficiente para aplastar a un batallón de soldados. No me molesté en comprobar si aguantaría y salté fuera del camino a tiempo antes de que las llamas negras se encendieran y subieran por encima de la pared, envolviéndolos por completo. Rápidamente invoqué unas cuantas espadas más y las disparé directamente hacia él, cada una de las cuales explotó al golpear su defensa de llamas negras y sombras. Cuando el humo se disipó, fue para encontrar un área vacía llena de pedazos de roca y carne. ¡Mierda! ¿Dónde está? Tus costados están abiertos de par en par, chico. Una voz en mi lado izquierdo fue la única indicación que obtuve antes de que las cuchillas negras cortaran profundamente mi cuerpo. ¡Gang! Me alejé del lugar y rápidamente disparé unas cuantas espadas más en la dirección general, justo a tiempo para ver su cuerpo atravesado por ellas, solo para que de repente se doblara de manera desigual como arcilla blanda y cambiara de color, justo cuando emergió una figura de la sombra y se formó para hacer su doble. Miré a mi alrededor y vi múltiples copias de él mismo surgiendo de las sombras, rodeándome y cortando mis rutas de escape. ¡Ah, sí! ¿Cómo podría olvidar mis dos aspectos favoritos de su credo, Shadow? Clonación de sombras y teletransportación de sombras. ¡Oh, alegría! ¿No te recuerda esto a nuestras tres peleas anteriores? Los múltiples cuerpos de Junius hablaban todos al mismo tiempo, sonando inquietantemente inquietante en el entorno en el que estábamos. Ciertamente no ayudó con los ojos negros con un notable brillo rojo presente y ellos sonriendo con más dientes que algunos de los 27 apóstoles que conocía. Y esos tipos tenían muchos dientes. Tracé algunas cuchillas más y las disparé en todas las direcciones, detonándolas todas a la vez para eliminar a la mayoría de los clones, con varios clayons o lights para eliminar la mayoría de las sombras mientras intento buscar el verdadero. El acero es mi cuerpo, el fuego es mi sangre. Decidí ir a por todas y crear algunas llaves oscuras para aferrarme a algunas de las sombras para al menos restringirlas temporalmente, antes de invocar una espada de llamas carmesí en mis manos. Reduce todo a cenizas, Surtr. Clavé la espada llameante en el suelo, formando un anillo de llamas a mí alrededor que se extendió hacia adelante, consumiendo a todos los clones de sombra y sobreviviendo a los muertos vivientes a su paso. Ignoré los gritos de agonía y usé mis ojos para encontrar al verdadero Julius. Si no terminó esta pelea pronto, sería muy perjudicial para mí. Solo me llevó unos segundos encontrarlo al fondo de la loza de roca, y lo que vi no me consoló en absoluto. De pie en un anillo de su sombra que servía como barrera contra las llamas, Julius tuvo todo el tiempo que necesitaba para invocar su mejor arma hasta el momento. Una lanza gigante que se arremolinaba con sombras negras y llamas negras, con rayos rojos de electricidad arqueándose. De su superficie, ha pasado bastante tiempo desde que alguien me empujó tan lejos. Julius dijo mientras levantaba la lanza para apuntarme. Honestamente, debería sentirme enojado por perder un brazo, pero me siento extremadamente feliz de pelear contigo. Este es un sentimiento extraño. Si solo para que sepas, soy heterosexual. Pasemos a asuntos más importantes entonces. Entonces, actualmente me estoy quedando sin prana, debido a la lucha contra este tipo durante las últimas horas, y no estoy seguro de poder volver a casa con mi nivel actual. Pero si no lo detengo ahora, las cosas se pondrán muy difíciles y Rin podría lastimarse. Supongo que solo quedaba una cosa por hacer. Manteniendo mi mano izquierda en supr, llevé mi mano derecha a un lado y me concentré mucho. He creado más de mil espadas. Rastrear. En. Había pasado poco tiempo con saber y, a través de nuestras conversaciones y recuerdos compartidos, pude vislumbrar muchas de las armas de su pasado. Normalmente, intentaría crear Excalibur y simplemente lo dejaría en el olvido, pero eso era si estaba en plena capacidad para empezar, e incluso entonces no estaba seguro de si eso podría funcionar. Así que opté por la siguiente mejor opción de saber. Caliburn, la espada dorada de la victoria asegurada. Hermoso. Un luz elogió mientras apretaba mi agarre en la hoja y dirigía la punta hacia él. En cierto modo, puedo entender por qué la asociación querría capturarte. Crear todos esos noble fantasmas con tanta facilidad, te convertiría en uno de los magos más raros que existen, y esa espada tiene mucho más poder que cualquiera de las otras. Han usado en mi contra. Julius entrecerró los ojos mientras me miraba. ¿Por casualidad me estabas conteniendo? Bueno, ¿sabes que los héroes tienen que mantener al menos una carta de triunfo oculta para el enfrentamiento final? Dejé escapar mi propia sonrisa traviesa. Técnicamente tengo algunas cartas de triunfo más, pero no necesitaba saberlas. ¡Aaah! Julius soltó una carcajada mientras sonreía ampliamente. Eres un hombre realmente extraño. Vertiendo más prana en su arma, sostuvo la lanza como una lanza de justa y dirigió la punta directamente hacia mí. Entonces, terminamos con esto. Tomé a Caliburn con ambas manos y la levanté en alto, vertiendo todo mi prana disponible en la espada y haciéndola brillar intensamente en la oscuridad. Su luz y calidez me recordaron mucho a saber durante nuestros últimos momentos juntos antes de ir a derribar el Grial. Parece que te veré antes de lo esperado saber. Las llamas se curvaron y bramaron mientras ambos nos precipitábamos hacia adelante sin vacilar. La fuga de energía resultante de nuestras armas hizo que la roca que nos rodeaba se rompiera y se partiera del suelo. A pesar de la distancia relativamente corta, me pareció una eternidad ver a Julius venir hacia mí con la lanza demoníaca de llamas y sombras, sabiendo que fallar significaría una muerte segura. ¡Gottotten! Gritó Julius mientras echaba el brazo hacia atrás para lanzar la lanza. En respuesta, tomé mi espada hacia un lado y la levanté hacia mi lado derecho. ¡K! ¡Damon lance! Julius empujó su brazo hacia adelante para perforar mi cuerpo. ¡Lástima que fue un segundo más lento! ¡Livurn! Di un paso más y bajé la espada, disparando una ráfaga de prana que chocó con su arma, generando una pequeña bola de luz y energía que se arremolinaba de manera desigual. Luego, con una fuerte explosión, la bola se expandió, envolviéndonos a todos en su luz y haciéndonos volar. Ociosamente mientras volaba por el aire, tuve una imagen repentina de Rin y los demás en casa. ¡Lo siento chicos! Parece que no podré volver para la celebración de Año Nuevo. Igual, igual. ¡Oh, oh, oh! Gemí mientras levantaba la cabeza del suelo con firmeza, haciendo una mueca por el dolor punzante que me hacía ver doble. Durante un rato usé una de mis manos para estabilizar mi cabeza y respiré hondo unas cuantas veces hasta que mis ojos pudieron ver con claridad. Miré ambas manos con incredulidad antes de mirarme a mí mismo. Pensé que ya debería estar muerto, considerando esa explosión. El hecho de que todavía estaba sangrando rojo y el pran adentro era mío significaba que todavía era humano. Pero hombre, eso fue un apuro. Bueno, supongo que esto es todo para mí entonces. Me di la vuelta rápidamente y miré a Julius. Y chico, ¿en qué estado estaba? Actualmente estaba tirado en el suelo, descansando contra una roca que sobresalía de nuestra pelea. Sus piernas habían volado por completo y el brazo que le quedaba parecía estar a punto de desmoronarse en cualquier momento. Su ropa se quemó para revelar un torso muy carbonizado y cicatrices de la pelea. Su rostro estaba parcialmente quemado del lado izquierdo, con su ojo que parecía una cáscara de huevo, rota y goteando sus fluidos enfermos. El lado derecho de su cara era la única parte que permanecía relativamente intacta y ese ojo me miraba inestablemente. Eso sí que fue una pelea. Julius dio una sonrisa un tanto forzada mientras resollaba fuertemente. Parecía que también sufrió mucho daño interno para respirar de manera errática. Lentamente me puse de pie y analicé la situación a mi alrededor. Fuera de la zona de batalla, el pequeño puñado de muertos vivientes que sobrevivieron al ataque permanecieron en silencio y me miraron con sus ojos fríos. No tienes que preocuparte por ellos. Me volví hacia Julius, quien intentó ponerse en una mejor posición. No te atacarán por ahora, a menos que hagas algo para provocarlos. Gracias. Respondí mientras me ponía de pie lentamente y me quitaba el polvo un poco. Julius dejó escapar una risa débil ante mi aparente estado de ignorancia. En verdad, eres un mago inusual. Normalmente, los demás estarían corriendo como locos o estarían encantados ante la perspectiva de cortarme la cabeza a estas alturas. Sí, bueno, a menudo me han dicho que soy un completo idiota por muchas cosas. Comenté mientras me enderezaba. Y en tu caso, el hecho de que no les hayas ordenado, señalé con el pulgar al no muerto, que vinieran a por mi cuello significa que tienes algo más en mente. Eso es verdad. Julius asintió débilmente. Al menos puedo tener una buena pelea. Igual aquí. Hice una pausa antes de preguntar. Esto puede parecer una pregunta extraña en este momento, pero no eres un verdadero apóstol muerto, ¿verdad? Vaya. Julius dejó escapar un sonido de diversión. Ahora, ¿qué provocó esto? Nuestras peleas han parecido tan inusuales como para confundirme. He luchado contra muchos otros apóstoles muertos y muertos vivientes en los pocos años que he estado con la Asociación y la Iglesia del Vaticano. Cada uno de ellos tenía una sensación y un olor muy distintos si tuviera que decirlo. Respondí uniformemente. Incluso el mago Marshall tiene el aura abrumadora a su alrededor que asocio con el más fuerte de los apóstoles. Pero para ti, no puedo detectar mucho de ti. En todo caso, diría que tu núcleo sigue siendo humano. Y ese fue definitivamente el caso. Los apóstoles muertos típicos a los que me había enfrentado tendrían el olor a carne podrida junto con otro olor que los distingue de los demás, pero hasta este punto, ninguno olía remotamente a humano como Julius. Era como si deliberadamente mantuviera una parte de su cuerpo como humano por alguna extraña razón. Julius me miró con una pizca de agradable sorpresa antes de soltar una risa bastante enérgica y notablemente humana que resonó en el área abierta. Creo que realmente no puedo ocultarte mucho. Siempre pareces saber lo que soy y lo que haré al final. Eso es una cosa, pero la otra pista proviene de tus razones para convertirte en tu estado actual. Solo deseas ayudar a otros con deficiencia de prana y aquellos con antecedentes menores. Ni una sola vez te molestaste en usar mujeres o niños en tus experimentos. Y tiendes a tratar con mano dura a los criminales o magos que deshonran tu código de ética. Hice una pausa antes de continuar. Pero tal vez la razón más importante de tu transformación fue que querías resucitar a tu esposa, ¿no? Ella fue asesinada por aquel a quien le quitaste la vida como tu primera víctima, ¿verdad? En ese momento, la parte de la cara que no estaba dañada recuperó algo de color, y tal vez fue el truco del ojo, pero parecía que finalmente estaba viendo la parte de él que estuvo escondida todos esos años detrás de la máscara de un villano. Un alma humana que deseaba recuperar esa pequeña luz de felicidad para iluminar la oscuridad en la que estaba atrapada. Eres realmente inusual para un mago. Lo sabes, pero no tratas de aprovecharlo como los demás, y siempre pareces contenerte contra mí. Julius me dio esa mirada superficial a la que me había acostumbrado. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué? Realmente no sé por qué, pero dejé escapar una sonrisa triste cuando la imagen de una chica rubia vino a mi mente. Una parte de mí puede relacionarse con tus razones, así que quería ver si tal vez podrías encontrarte a ti mismo a tiempo. Y es por eso que eres tan interesante. Julius negó con la cabeza mientras dejaba escapar una risa débil. Estaba claro que no le quedaba mucho tiempo, lo máximo que podía hacer era aliviar su dolor, ya sea a través de palabras o espada. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Bueno, ya estás medio muerto, y seré honesto. No confío en ninguno de esos nobles de la asociación. Conociéndolos, si te traigo de vuelta, probablemente encontrarán alguna manera con tus habilidades. Para hacer que tus métodos parezcan dóciles. Dije en un tono bastante cansado e irritado. En verdad, esos tontos en la torre no tienen absolutamente ninguna compulsión para hacer experimentos en cualquier cosa que pueda acercarlos a los registros a casa. Sí, eso es muy cierto. Dejó escapar otro resoplido antes de detenerse en un pensamiento profundo. Me acabo de dar cuenta de que has ganado esta pelea, por lo que mereces una especie de recompensa. No te molestes. Agité mi mano con cansancio. En este momento, todo lo que quiero como recompensa es una bañera con agua caliente, y tal vez una comida caliente después de eso. Un okama caliente sería una buena ventaja. Ja ja ja, Julius dejó escapar otra sonrisa divertida mientras me miraba. Bueno, no puedo darte eso, pero tal vez pueda darte la siguiente mejor opción. Apenas tuve tiempo de registrarme cuando las sombras comenzaron a reunirse alrededor de Julius. Instintivamente seguí a Yakuya y Kansou de nuevo y observé sus movimientos cuidadosamente. Estaba tratando de lanzar un último ataque. Relájate. No voy a atacarte. Julius comentó mientras observaba mis movimientos. Apenas tengo la fuerza suficiente, y no estoy de humor para lastimarte. Luego cerró los ojos y respiró hondo mientras pequeños zarcillos brotaban de la sombra y se arrastraban por su cuerpo, convergiendo en la herida de su pecho. Luego, con un sonido de succión fuerte y húmedo, comenzaron a enterrarse en su cuerpo. Kuk. Tosió sangre cuando los zarcillos se abrieron paso en su cuerpo. Espera, ¿qué te estás haciendo a ti mismo? Di un paso hacia él solo para saltar hacia atrás cuando las lanzas afiladas sobresalían hacia arriba y casi me daban otro agujero por el que respirar. Disculpas, pero te pido que te quedes atrás por ahora. Julius jadeó mientras se ahogaba con más sangre. Es posible que no pueda controlar mis sombras tan bien como antes, así que aléjate, por favor. Negué con la cabeza mientras trataba de darle sentido a la situación. ¿Por qué estaba tratando de suicidarse? Kuk. Julius se dobló cuando los zarcillos comenzaron a volverse más vigorosos en lo que sea que estuvieran haciendo. Con un fuerte sonido de rasgadura, arrancaron algo de su cuerpo. Julius dejó escapar un rugido primario de agonía que envió escalofríos por mi espina dorsal, antes de apoyarse contra la roca y vomitar más sangre. En silencio, conjuró otro zarcillo que apareció con un frasco de vidrio lleno parcialmente con un líquido verde, en el que los otros zarcillos colocaron el objeto y lo sellaron herméticamente Captura Con eso, el zarcillo azotó letárgicamente y me envió el frasco Apenas tuve tiempo de reaccionar, así que casi tropiezo con él cuando lo atrape antes de sujetarlo con fuerza Torpe Julius comentó con un toque de diversión cuando vio mi reacción al atraparlo Ignoré su comentario y eché un vistazo más de cerca Lo que vi me dejó sin aliento y me quitó considerablemente la sangre de la cara Este es, sí, mi escudo mágico Julius respondió mientras se agarraba las heridas Mis padres estaban en la línea de idiotas cuando pensaron en implantarme los bits de circuitos mágicos sin usar y completamente inútiles del principio Solo para poder usarme como un conejillo de indias para adoptar lo que consideran la magia inútil de la familia Mientras le daba a su hijo pródigo lo mejor de Majid Crest Luego, cuando vieron cuánto había avanzado en un año en comparación con su hijo Decidieron cortarme y reinsertar esos circuitos en un intento de obtener lo mejor para él Asentí mientras recordaba la información sobre la familia Los Vallsfort eran una de las clases nobles intermedias en la torre del reloj Lo que significa que estaban en algún lugar en el medio de la escala social que los convertía en un objetivo en ambos extremos Lo suficientemente alto para que aquellos a menudo intimidados y sanguijuelas los odien Pero lo suficientemente bajo como para que las familias de mayor rango los traten con desdén Fue una de esas situaciones que hizo que Vallsfort tomara a un mago relativamente débil con mala calidad Para al menos atraer a las masas que eran una familia amable Mientras le daban una educación de mierda y una versión aún más de mierda de sus hechizos Al eliminar lo que consideraban circuitos sin valor e implantarlos en él Lo que no esperaban era que Julius fuera tan terco que tomó dichas habilidades mágicas Y las pulió hasta el punto de poder enfrentarse a algunos de los nobles superiores si fuera necesario Esto se demostró un año después cuando el hijo que estaba organizando una fiesta con algunos de los grupos más distinguidos en la torre Decidió que la mejor manera de mostrar sus habilidades era desafiar a duelo a su inútil hermano Digamos que si hubiera hecho menos tiros, habría estado en un mejor estado de ánimo para durar más Por otra parte, puede ser gracias a dichos disparos que le permitieron recibir una paliza masiva de Julius Quien dominó por completo el duelo a pesar de que usó los aspectos más mundanos de los trabajos familiares Por lo que me dijeron, fue una pelea que otros no podían creer que fuera ganada por un mago de tercera categoría Dado el nivel de control que tenía Gracias a Dios que no sabían sobre mi participación en la guerra del Santo Grial En cualquier caso, las reacciones de los padres fueron comprensiblemente explosivas cuando se enteraron La vergüenza de que su hijo de sangre puga, fuera inferior a un niño adoptado con 30 circuitos de bajo grado Solo aumentó cuando los otros nobles se enteraron y se rieron de ellos Entonces decidieron remediar tal situación tratando de recuperar los circuitos mágicos implantados y dejándolo por muerto ¿Fue el mayordomo de la familia quien te alejó a tiempo? No Hice una pregunta para confirmar una teoría que tenía La historia era que lo mataste mientras escapabas, pero cuando revisé el lugar y los registros Había muchas inconsistencias con ellos, y considerando la pasión de Valsford por cubrir sus traseros Diría que la historia fue un montón De toro Julius dejó escapar un débil suspiro mientras asentía, viéndose incluso más pálido que de costumbre El anciano Alfred fue uno de los pocos que no me despreciaron e incluso me alentaron a mejorar en lo que hago Fue a sacarme del pasadizo secreto cuando escuchó a mi querida madre acerca de abrirme El último vez que lo vi, estaba bloqueando sus hechizos con su propio cuerpo Después de eso, pasé mi vida en las calles, aprendiendo todos los hechizos que podía obtener de otros antes de que pudiera pensar en ganarme la vida Fue después de mi transformación que regresé a la asociación y me enfrenté a mi hermano, y con la ayuda de un geas forzado, le hizo entregar sus circuitos mágicos Si mal no recuerdo, ¿la familia no te dejó hacerlo sin luchar? Pregunté secamente, a lo que Julius sonrió Lo intentaron, pero los enfrenté a todos fácilmente La mayoría quedaron vivos con miembros rotos y más circuitos rotos, solo unos pocos muertos por ser unos completos imbéciles En cuanto a los queridos papá y mamá, decidí dejarlos frente a la asociación Puerta para explicar por qué toda su casa fue destruida, su riqueza se distribuyó a la gente menor Y su hijo se fue con un gran hueco en el cofre del que tomé el escudo Dejó escapar una risa solo para ahogar más sangre El tiempo se acababa, así que decidí ir al grano Ya veo, así que debo asumir que este es el resultado Levanté el frasco para confirmarlo Este es el producto de unir nuestras crestas una vez más, pero usando mis circuitos como el cuerpo principal Dijo mientras tomaba respiraciones profundas para estabilizarse No quiero presumir, pero es considerablemente mejor que cuando se los implantaron por primera vez a mi hermano ¿Por qué? Volví a pedir aclaraciones ¿Te das cuenta de que todavía tienes una oportunidad de sobrevivir si no te arrancas esto de tu cuerpo? Honestamente, ni idea Se encogió de hombros usando el hombro que le quedaba Pero por la forma en que veo esto, no eres alguien que iría y entregaría algo a la asociación Que tiene el potencial de ser abusado por las masas Al mismo tiempo, probablemente usarías algo si tiene algo que podría beneficiar a los demás Bueno, eso estaba claro Pero eso todavía no respondió mi pregunta correctamente La verdadera razón por la que te lo entrego es el hecho de que eres muy diferente de los demás Julius dijo eso mientras me miraba directamente a los ojos No vas por ahí pidiendo una recompensa o alardeando de tus logros Seguiste ayudando a los menos afortunados, incluso cuando no había una necesidad real de hacerlo Y sigues preocupándote por tus oponentes Eso no es habitual en un mago Y por lo tanto, he decidido dejar mi magid cresta a tu cuidado Ya sea que desees destruirlo, entregarlo o incluso quedártelo tú mismo, esa decisión es tuya Mi único deseo es que le des un buen uso Solo llámalo un presentimiento de que podría beneficiarte en el futuro Julius dejó escapar otra risa débil Hombre, debo estar ablandándome a mi edad, en realidad dejaré que un niño decida por mí Reflexioné sobre sus palabras mientras dividía mi atención entre él, mi entorno y el magid creste en mis manos Ciertamente, esto era demasiado peligroso para devolverlo a la asociación O haber y algunos magos más sensatos, podrían encontrar buenos usos para esto Pero el resto eran demasiado poderosos o demasiado codiciosos para dejar que ese pensamiento se interpusiera en su camino Además, hubo algunos usos adecuados para algunos de los hechizos de la familia Vallsfort que podrían usarse para ayudar a otros Pero valían la pena los riesgos Suspiré mientras sacudía ligeramente la cabeza Eran momentos como este los que me hacían preguntarme qué haría Rin Hice una pausa antes de suprimir un resoplido Teniendo en cuenta lo valioso que es un magid creste intacto Incluso uno perteneciente a una familia humilde valía bastante dinero Por lo que uno como este vale a millones fácilmente Negué con la cabeza de nuevo mientras pensaba en ello Lógicamente, ella no lo haría Preferiría quemarlo hasta que quede crujiente Para asegurarse de que la asociación no lo tome en sus manos Pero aún así era un pensamiento divertido Ver a un Rin imaginario con signos de dólar en sus ojos Ahora que lo tienes, te sugiero que abandones esta área rápidamente Mis cavilaciones fueron interrumpidas por Julius Que parecía un poco serio Este no es un buen lugar para que estés por mucho tiempo Las brechas dimensionales entre los mundos son muy inestables Y si te quedas demasiado tiempo, las corrientes devorarían tu cuerpo También hay otro peligro aquí ¿Otro peligro? Repetí mientras hacía un gesto con la mano Para colocar el frasco en uno de los bolsillos de la mini dimensión conmigo En serio, aprender este hechizo fue una gran ventaja para mí Como no podía manejar los hechizos extremadamente complejos Solo me quedaban las opciones de hechizos rúnicos y hechicerías arcaicas similares Que para sorpresa mía y de Rin, eran áreas en las que podía obtener excelentes resultados Ahora no me preocupo por cargar equipaje pesado y otros objetos cuestionables Rin, por otro lado, estaba agradecida por la reducción de los gastos de viaje Elegí este lugar en caso de que alguno de los otros ejecutores me persiguiera Pero el hecho de que estés aquí ha cambiado la situación significativamente Julius dijo mientras sus sombras comenzaban a retorcerse con inquietud Como si fueran conscientes de un peligro que se avecinaba Tienes que irte ahora Un sonido llamó mi atención sobre los muertos vivientes Que estaban inquietos y asustados por algo en la distancia Miré en la dirección general en la que estaban mirando Y miré por un momento antes de parpadear ¿Una estrella roja? Te lo dije, no Solo había dos opciones para nosotros designaciones de sellado Jadeó mientras se agarraba las heridas Simplemente elegí una tercera opción Salir con una explosión si se me permite decirlo Así que tu opción era llevarme a los oscuros espacios del tiempo y las dimensiones Y luchar hasta la muerte en un área con una estrella roja No pude evitar preguntar en un tono plano Mientras señalaba la luz roja en la distancia Déjame preguntarte algo, Shiro Uemija ¿Alguna vez te has preguntado si había otros como Orte en algún otro universo? Me preguntó eso mientras observaba como la luz roja se agrandaba de un punto al tamaño de una moneda de 25 centavos Llámalo un sueño infantil Pero lo había considerado un poco como una búsqueda de otros mundos Para ver por mí mismo si tales criaturas eran posibles o no En mis años, he visto muchas criaturas La mayoría ni siquiera vienen cerca de él O incluso los verdaderos ancestros para el caso Bueno, ese es el caso Sería difícil encontrar algo más fuerte que esas dos monstruosidades Pero aparentemente, Hulus pensó diferente Al menos ese solía ser el caso Hasta hace unos días cuando me encontraste Hulus toció más sangre mientras luchaba por formar más palabras Ese día, justo cuando pensaba que este viaje era inútil Finalmente encontré una teoría y Lo que es más importante Un nuevo tipo que podría competir con esos dos Vaya, espera un minuto Lo interrumpí con una cara ligeramente pálida Me estás diciendo que hay una criatura aquí Que podría ser potencialmente más fuerte que ellos Hulus rió débilmente mientras levantaba su brazo En la dirección general de la estrella Shiro Emiya, permíteme presentarte Posiblemente el más fuerte de todos los tipos Que hemos conocido aparte del tipo luna Hizo una pausa mientras tomaba un último eliento Mientras miraba a la estrella Tipo gran rojo Con eso, su brazo cayó al suelo Y sus ojos se cerraron lentamente con una sonrisa pacífica en su rostro No pensé demasiado en eso mientras miraba la estrella roja que aún se hacía más grande Fuera lo que fuera, seguí haciéndose más grande a una velocidad cada vez mayor Eso significaba que cualquier cosa que se me presentara realmente podría moverse rápido Afortunadamente, no tuve que preocuparme por los muertos vivientes Ya que huían de este lugar como un montón de pollos sin cabeza Parece que realmente no querían enfrentarse a la gran estrella roja Oh, tienes que ser Rod Freakin me bromeando Grité cuando finalmente descubrí que era lo que venía aquí usando mis ojos reforzados Y me estaba haciendo sudar en mis botas Un dragón Un dragón rojo Un gran dragón rojo Un dragón grande, rojo Rod Vedanet Pised of Dragon con dientes afilados Yo y mi maldita suerte de Rango E Rápidamente agarré el amuleto Kaledo que colgaba de mi cuello Y comencé a verter todo mi prana disponible en él Fue una situación realmente mala para mí tener casi cero prana para tratar de salir de aquí Y la parte que daba miedo con respecto a este tipo gran rojo Era el hecho de que todavía se estaba haciendo más grande en el horizonte Y teniendo en cuenta que, para empezar, no había llegado a este punto Estaba teniendo una idea aproximada de su verdadero tamaño De hecho, me encuentro pensando que preferiría enfrentarme a Hércules, Lancer, Archer, Gilgamesh, Caster, Riderico, Tomine, Kira y todos a la vez en la guerra del Santo Grial nuevamente En lugar de enfrentarme al dragón gigante que parecía realmente enojado y enojado Hambriento Vamos maldito amuleto, trabaja ya La joya en el medio del amuleto comenzó a brillar débilmente, con hilos de electricidad saliendo de ella Estaba débil, pero definitivamente queda algo de prana adentro para un viaje rápido Idealmente, no debería intentar viajar sin cargar completamente este amuleto Y tener una idea clara de adónde voy Pero considerando mis opciones, me arriesgaré a enfrentarme a cualquier enemigo en el otro mundo que lidiar con un gran culo Dragón aquí, aquí va nada Pensé mientras me concentraba en el amuleto y abrí el portal para alejarme Justo a tiempo de ver a la bestia abrir la boca con fuego saliendo de sus fosas nasales En ese momento, sentí un dolor del tipo más insoportable como nunca antes había sentido No era el dolor entumecedor que normalmente experimentaría al viajar entre mundos Sino que se sentía como si mi cuerpo estuviera siendo torcido y aplastado en un contenedor apretado Ocasionalmente siendo separado y ensamblado sin anestesia Se estaba volviendo demasiado doloroso Ah 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 Igual, igual Extraño Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente Los olores que lo atraían a esta parte de la dimensión eran casi nauseabundos Y estaba muy tentado de explotar toda el área aunque solo fuera para deshacerse de ellos La única razón por la que se abstuvo de hacerlo fue para investigar los dos olores inusuales Y el brillante haz de luz dorada que se originó en ese lugar El primer olor fue el de la muerte subyacente y la carne quemada que se estaba pudriendo Era inusual, pero definitivamente esa era la sensación que tenía La promesa de desesperación y muerte estaba impregnando desde su fuente Pero la fuerza del olor parecía haberse debilitado y extinguido rápidamente Como si algo lo hubiera acabado Pero el segundo olor era más agradable, si no más confuso El aroma era ciertamente humano Pero había un ligero toque de acero que era a la vez acogedor y escalofriante Y otro toque de algo que, por alguna razón, hacía pensar que había un pariente en el área No importa pensó cuando finalmente llegó al lugar donde se originaron los olores En una loza de roca flotante que flotaba en la brecha Vio pequeñas criaturas que se dispersaban asustadas Cadáveres en el suelo que mostraban signos de una gran batalla y un breve destello de luz El segundo olor había desaparecido con esa luz Sugiriendo que era algún hechizo de teletransportación Pero no le importaba Estas criaturas estaban invadiendo su hogar y no le gustaban las plagas en su hogar También olían mal, probablemente tampoco sabrán bien Abrió la boca para mostrar filas de dientes afilados y respiró hondo Debería quemarlos todos hasta que queden crujientes Roar Igual, igual Apagado Dejé escapar un gemido de sufrimiento Cuando finalmente me detuve y me desplomé sin gracia en el suelo Sintiendo escalofríos al aire libre No fue el más elegante ni el más suave de los aterrizajes Pero al menos ayudó el hecho de que había salido del agujero de gusano en una colina Cubierta de hierba con una pendiente suave Haciéndome rodar hasta el fondo antes de tocar el suelo A juzgar por el olor y la textura Actualmente estaba al borde de la carretera Al menos eso significaba que estaba cerca de la civilización Groni mientras trataba de levantarme del suelo solo para desplomarme de nuevo Esta fue una mala situación para mí Me di cuenta de que mis heridas eran considerables y apenas tenía la fuerza suficiente para moverme Por ahora, no estaba en peligro de ser atacado por el apóstol muerto o los muertos vivientes Pero no quiero que mi muerte sea un atropello Rin nunca lo decepcionaría Incluso si ese no fuera el caso Había una gran posibilidad de que alguien viniera y me encontrara allí Y eso dificultaría responder preguntas Tenía que salir de aquí antes Ah, ah, ah Eso sucedería Oh, alegría Alguien llame al Dr. Takashi ahora Alguien está aquí en la acera La voz de un hombre bramó cerca cuando los pasos se acercaron a mi lado Parecía que volvía a aterrizar en Japón Pensé delirante antes de dejar escapar un gemido involuntario Cuando me dieron la vuelta suavemente y una luz brilló en mi rostro Mierda, ¿cómo sigues vivo con toda esta sangre y heridas en ti? La misma voz estaba teñida de conmoción Cuando la luz se encendía y apagaba a mi alrededor Pude ver brevemente a través de la sangre mis ojos a un hombre Que estaba examinando mi cuerpo en busca de heridas y sangre por todas partes Un sonido de ruedas resonó en la distancia Luego llegó la voz de un segundo hombre ¿Está el vivo? Está respirando muy suavemente Pero parece estar perdiendo mucha sangre El hombre respondió antes de agarrar ligeramente mis piernas Con el segundo levantando ligeramente mis hombros y sosteniendo mi cabeza Está bien, en 3 1, 2, 3 Mi cuerpo fue levantado brevemente antes de ser colocado sobre algo suave En mis pensamientos semiconscientes Noté que mi ropa estaba inusualmente suelta y pesada para mí Debe ser por la sangre Sentí que me sacudían un par de veces Antes de entrecerrar los ojos cuando estaba expuesto a aún más luz Escuché al segundo hombre gritando órdenes y voces femeninas sonando muy frenéticas Después de parpadear unas cuantas veces más Pude ver un techo blanco y algunas luces en el techo Giré un poco la cabeza y observé a algunas mujeres y hombres correr a mi alrededor con un poco de frenesí A juzgar por su ropa y lo que había escuchado Parecía que había aterrizado cerca de un hospital en el área Al menos lo es en Japón Si fuera en cualquier otro lugar Mis habilidades lingüísticas están un poco oxidadas Sin mencionar mi falta de pasaporte Cuelga ahí El médico cuya voz reconocí como el segundo hombre que vino Comenzó a empujar mi camilla hacia adelante Mientras otras personas comenzaban a colocarme una máscara de oxígeno y otras almohadillas médicas No te preocupes chico, te arreglaremos bien en poco tiempo Ah, ya veo, gracias Doc por la información Supongo que me relajaré griega Espera un minuto, chico De acuerdo, soy bastante joven a mi edad Pero estoy bastante seguro de que 20 me califica como un adulto joven A menos que este tipo vea muchas películas estadounidenses de urgencias Lo cual sería simplemente estúpido Mis pensamientos se interrumpieron cuando mi camilla se detuvo frente a un ascensor Y moví la cabeza para hacer un balance de mi situación Solo para mirar con los ojos muy abiertos lo que vi Era yo en el reflejo de la puerta Que es el caso, pero no puedo ser yo Quiero decir Sería yo si mi cabello fuera completamente rojo sin toques de blanco Mi piel fuera muy clara y mis ojos volvieran a tener su color marrón dorado Y mi rostro no estuviera tan endurecido por mis años de batallas y griega Oh dulce madre de la raíz, Alaya, Gaia y todo lo demás Como, en el nombre de las tetas de Blue, volví a convertirme en un maldito adolescente de Roth Notas del autor Hola, este es mi primer intento de escribir un FSN y DX de Crossover ¿Has oído hablar de un gusano del oído, verdad? El tipo que se refiere a las canciones que quedan atrapadas en tu cabeza Conozca a su primo literario, lo que llamé el bicho del cerebro del escritor Por el cual obtengo ideas al leer y ver programas Y se me quedan en la cabeza que, a menos que las escriba, nunca desaparecerán Este es el resultado de ver la última serie de FSN de Ufotable Y leer novelas de Igus Chol de XD No espero escribir esto a menudo Ya que me estoy enfocando más en mi historia principal Iron Stratos Pero si a la gente le gusta esta historia Podría intentarlo Y dejo mi pluma por ahora Y dejo mi pluma por ahora